¿Cuántas vacunas han llegado hoy día? ¿Cuál es el espacio de la población? Hoy día están llegando, están detrás nuestro, 350.000 vacunas de Pfizer, que son parte del primer lote de mayo, que sumará en total, solo en Pfizer, más de 2.800.000 vacunas, a las que deben sumarse 1.090.000 de AstraZeneca, que también llegarán durante el transcurso de este mes. Esto nos va a permitir tener más de 3.800.000 vacunas durante mayo, que puedan además sumarse a los 12 millones que se acaban de contratar con Pfizer el día de ayer, en una muy buena noticia, y que dan un total ya de vacunas comprometidas, contratadas, de 60 millones para el 2021. Con esto estamos seguros que durante el transcurso de lo que queda del gobierno de transición de emergencia, vamos a poder garantizar la inmunización de todos los adultos mayores, y con eso crear confianza con la palabra cumplida, y generar esperanza sobre lo que viene para nuestro país. ¿Podemos entonces ya hablar de que se puede garantizar la inmunización de los adultos mayores hasta los 60 años? Es lo que estamos ofreciendo y que estamos seguros que vamos a cumplir. Muchas gracias. 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 Gracias.